Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de clases abiertas que tienen el objetivo de prepararte para la prueba de aptitud académica, la prueba de ingreso a la universidad. Yo soy Denise Barrios y a nombre de Avanza en Cursos de Capacitación Avanza, pues vamos a ver los temas más importantes que vas a poder tú encontrarte en el examen, que te van a ayudar muchísimo y van a ser la columna vertebral para que puedas desarrollarte bien en este examen de ingreso. El tema de hoy es jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones, como su nombre lo dice, tiene que ver con qué operaciones vas a hacer primero cuando tú tienes una serie o un renglón de operaciones distintas, que en un renglón tengas una suma, una multiplicación, una división, etcétera, y contrario a lo que la primera intuición pudiera decirnos, no se hacen en el orden conforme las vamos leyendo de izquierda a derecha, sino que dependiendo de la operación es la que harías tú primero. Entonces, para conocer cuál es el orden adecuado para realizar las operaciones en un ejercicio como los que te vamos a presentar y como los que tienen cabida en el examen de ingreso a la universidad, pues es lo que vamos a ver ahorita. Hay cuatro pasos que tienes tú que seguir para tomar, para realizar estos ejercicios. Con estos cuatro pasos religiosamente seguidos, cualquier ejercicio de este tipo de jerarquía de operaciones lo vas a poder resolver. Cabe mencionar que estos ejercicios o que esta jerarquía o que este orden para resolverlos no son solamente cuando tienes un renglón con varias operaciones. Esta jerarquía de operaciones, este orden para resolver las operaciones matemáticas, lo tendrás que respetar en absolutamente todos los ejercicios a los que te encuentres. Puede ser un ejercicio de fracciones, puede ser un ejercicio de ecuaciones, puede ser un ejercicio de cualquier tipo, y si tú tienes que decidir entre qué operación se hace primero, la jerarquía la vas a tener que tomar en cuenta. Entonces es para todo el examen, de hecho es para todas las matemáticas. Puedes ver en pantalla que están ya expuestos los cuatro niveles. En este orden vas a tener que resolver. Primero vas a resolver todo lo que tú veas dentro de los paréntesis. Si el ejercicio tiene muchos paréntesis o uno o dos o varios, tendremos que concentrarnos en las operaciones que están dentro de los paréntesis. Y si hay varios, tendrás que comenzar por los que sean más pequeños, por los que estén más dentro. Una vez que terminaste con paréntesis, tendrás que resolver raíces y potencias. Raíces y exponentes también le podemos llamar. Cualquier raicita, cualquier exponente es lo siguiente a resolver. Ya que terminaste con ese exponente, con esa pequeña raíz, tendrías que seguir con multiplicaciones y divisiones. Y ya que terminaste multiplicaciones y divisiones, hasta el último resuelves sumas y restas. Puedes leer adición y sustracción porque en el examen pueden usar una palabra u otra y tienes que saber qué se refieren, si es adición a una suma, si es sustracción a una resta. Estos cuatro pasos son los únicos que necesitas para resolver cualquier ejercicio de jerarquía de operaciones. Bien, los vamos a estar usando todo, toda la clase. Vamos a comenzar con el primer paso que recuerdas es paréntesis. El ejercicio de hasta arriba, en negro, este es el que vas a resolver. Se ve bastante largo, pero si tú llevas a cabo los cuatro pasos, muy fácil lo vas a resolver. Dijimos que paso número uno era paréntesis. Y en este ejercicio podemos ver varios. Podemos ver que este, por ejemplo, que está más lejos, le corresponde a este. Este de aquí le corresponde a este. Sí, tenemos dos grandes y tenemos dos pequeños. Tenemos uno aquí y otro acá. Según jerarquía de operaciones, ¿por cuál vamos a comenzar? Vamos a comenzar por estos que son pequeñitos. Este primero y este después. Entonces empezamos con este primero. Todo lo demás tienes derecho a ignorarlo ahorita. En este paréntesis puedes ver que es 2 más 3 y de 2 más 3 resulta 5, ¿sí? Todo lo demás lo estamos pasando exactamente igual. Todo lo demás es idéntico. Ahorita no nos vamos a preocupar por nada de eso, ¿sí? El siguiente paréntesis que teníamos que resolver era este de aquí. Pero tenemos un detalle con este paréntesis. En este paréntesis tienes una suma y una multiplicación. Según jerarquía de operaciones, ¿qué operación va primero? Primero iría la multiplicación. Para que recuerdes los pasos, pues podemos ver que la jerarquía está ordenada como del difícil al fácil. Primero paréntesis, luego potencias y raíces, multiplicación y división y hasta el último suma y resta. Entonces en este paréntesis vas a hacer primero 3 por 2 y 3 por 2 es 6. Quiero que notes que todo lo demás lo estamos copiando exactamente igual. Este segundo paréntesis fíjate cómo quedó. Quedó 5 por 2 a la 2 entre 4 por 2 menos la raíz de 25, cierra paréntesis, todo el ejercicio completo. Pero estamos comenzando por los paréntesis. Ya que terminaste con el primer paso de los paréntesis, seguimos con los segundos. Este paréntesis está idéntico, este no lo podemos tocar ahorita. Todo lo demás lo estamos pasando igual. Ahorita todo está igual. Pero en nuestro segundo paréntesis teníamos... no hemos terminado con el paréntesis. En este segundo tenemos todavía 4 más 6 y de 4 más 6 tenemos 10. Volvemos a copiar todo y esto fue lo que nos quedó. Todavía no hemos terminado de desbaratar todos los paréntesis. ¿Sí? Nos quedan... bueno, sí. Y ya de este... si te fijas, ya cuando el 5 está encerrado en un solo paréntesis lo podemos pasar igual. Ese paréntesis ya no... ya no lo afecta en... ya no lo afecta en nada. Entonces lo copiamos igual y todo lo copiamos igual. Todo, 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 todo. Y hemos terminado con esta parte que son los paréntesis. Profe, pero tenemos estos dos. Bueno, esos vamos ahorita a resolverlos en el siguiente paso porque ya dentro de ellos hay varias operaciones que vale la pena... que tendremos que volver a resolver con la jerarquía de operaciones. Entonces, pon atención a este porque es el mismo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, nos había quedado este ejercicio de aquí. Y según jerarquía de operaciones, ¿por dónde tenemos que empezar si yo ya no tengo paréntesis internos dentro de estos dos? El siguiente paso era raíces y potencias. Y tenemos una potencia por aquí, una raíz por acá y otra potencia por acá. En esas te vas a concentrar. Lo demás nos puede esperar. Pasamos todo lo demás igual, pero 2 al cuadrado es igual a 4. Todo lo demás lo pasas igual, todo lo demás lo pasas igual y raíz de 25 es 5. Quiero que te fijes muy bien en esto que venía aquí. Dice, respeta los signos originales. Como va primero la potencia, esta de aquí, antes que la resta, tendrás que resolver la potencia y el signo de resta, aquí ya no va a contar como un signo, sino como la operación de la resta y la resta va después. Pues, entonces, la raíz de 25 es 5, con todo y el menos. Pasamos por acá y aquí puede haber otra vez el conflicto. 2 al cuadrado es igual a 4 y el signo menos se resta. Yo sé que estás bien cuando dices que menos por menos da más. Y podría pensarse que este menos se cambia a positivo, pero no es así. Quiero que le pongas atención a lo siguiente. Cuando tú tienes 2 al cuadrado, significa esta potencia que vas a multiplicar al 2, dos veces por sí mismo. Y en efecto, 2 por 2 es igual a 4. Cuando tengo un menos 2 elevado al cuadrado, este cuadrado está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Y significa que el paréntesis completo se vuelve a multiplicar por sí mismo estas dos veces. Y menos por menos es más y 2 por 2 es 4. Esto sí. Pero esto que tienes tú aquí, menos 2 al cuadrado, este cuadrado solo afecta al 2 y el menos está totalmente aparte, es independiente. Este menos 2 al cuadrado es el mismo menos que está aquí y el que estamos elevando al cuadrado es al puro 2. Este cuadrado le corresponde solamente al 2, no al signo menos. Entonces, menos por 2 por 2, sí es menos 4. Y este ejemplo, el último que hicimos, es exactamente el que tienes tú aquí. Por eso, menos 2 al cuadrado es igual a un menos 4. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando el cuadrado esté agarrando a todo el paréntesis, pero aquí no hay paréntesis, ¿sale? Por eso, cuando tengas que estar trabajando con las raíces y las potencias, vas a tener que respetar el signo original. Porque ese signo menos es una resta y la resta va después. Entonces, esto fue ya lo que nos quedó. Ya terminamos con potencias y ya terminamos con raíces. Pasamos a la siguiente. Y esta que fue la que nos quedó, tienes todavía una multiplicación, una división, una multiplicación, una resta, una suma por acá y una resta. Como tenemos que terminar de resolver los paréntesis, empecemos por este. Y en este paréntesis tienes multiplicación, división, multiplicación y resta. ¿Con cuál vas a empezar según jerarquía de operaciones? Vamos a empezar con las multiplicaciones y las divisiones. Si te fijas, aquí tienes una serie de varias operaciones que están en el tercer nivel. Si están en el tercer nivel, quiere decir que valen lo mismo. Entonces, ¿qué hago primero? ¿La multiplicación o la división? Si están en el mismo nivel y valen lo mismo, no tendrías por qué hacer una antes que otra, si no es por la que empiece primero. O sea, la primera que aparezca por lo mismo que valen exactamente igual, es la primera que tenías que hacer. Entonces, tienes que resolver primero, tienes que resolver la que primero aparece. Y en esta serie que tienes aquí, pues primero está esta multiplicación. Y de 5 por 4, tenemos 20. Todo lo demás, si te fijas, lo estoy pasando exactamente igual. Todo lo demás lo estoy copiando idéntico. Teniendo esta segunda, tienes división y multiplicación. ¿Cuál vas a ser primero? La que primero aparece. Y primero aparece la división. Y de 20 entre 4, tenemos 5. Y todo lo demás lo estoy copiando exactamente igual. Ahorita no me preocupo por nada de eso. Todavía no termino con el tercer nivel de operaciones, que es multiplicación y división. Y de aquí tienes 5 por 2. Y de 5 por 2 te va a dar 10. Todo lo demás lo copiamos exactamente igual. Y si te fijas hasta esta última, yo ya terminé con multiplicaciones y divisiones. Podrías haberla hecho desde el inicio. ¿Sí? Desde el inicio al saber que tienes una multiplicación, luego una división y luego una multiplicación, podríamos hacer esta de un solo jalón. 4 por 5 te da 20. Entre 4 te da 5, por 2 te da 10. ¿Sí? Ya cuando haces varios ejercicios y lo dominas, puedes saltarte bastantes pasos. El caso es que al final nos queda esto. Pasemos a la siguiente. Esta es la con la que nos habíamos quedado. Y ya solamente tenemos sumas y restas. De 4 menos 5 te da este 5. De 10 menos 4 te da este 6. Y ahora sí terminamos de desbaratar los paréntesis completamente. 5 más 6 es 11. Menos 1. Tenemos un 10. Entonces, si sigues los 4 pasos. Primero paréntesis, raíces y potencias, luego multiplicación y división, hasta el último suma y resta, el ejercicio, por más largo que sea, lo vas a poder resolver correctamente. Te voy a recordar dos pequeñas cosas. Uno, cuando tengas que trabajar con raíces y potencias que tengan un signo negativo previo, tendrás que respetarlo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4 va a ser igual a menos 2. Si tú tuvieras, por ejemplo, menos 2 al cubo, ¿sí? Esto va a ser igual a un menos 8. O si la potencia fuera par. Si tuvieras que trabajar con menos 4 al cuadrado, no va a ser un 16 positivo. Este cuadrado solamente afecta al 4 y el menos está totalmente aparte, ¿sí? Esto en cuanto a raíces y potencias. Y si tú tienes que trabajar con multiplicación y división en el mismo nivel, por ejemplo así, tendrás que resolver en el orden en el que se estén presentando. Primero esto y esto, te daría 6 entre 4 por 2. Luego esto, híjole, no va a quedar como muy padre, pero 6 entre 4 te quedaría simplificada así. Bueno, primero esta y el último sería esta. Con esos 4 pasos, cualquier ejercicio queda listo, ¿sí? Entonces, vamos a realizar 2 ejercicios respetando esos 4 pasos. Empezamos con esta. ¿Qué dicen nuestros 4 pasos primero? Primero paréntesis. Entonces, este es el primero que vamos a resolver. Lo demás lo vas a copiar ahorita que estamos comenzando exactamente igual. Entonces, vamos a copiar 5 menos 6. ¿Qué pasa dentro de este paréntesis? Tienes dos operaciones, tienes una resta y tienes una multiplicación. ¿Con cuál vamos a empezar primero? Con la multiplicación. Entonces, este 2 lo podemos dejar ahí ahorita sin ningún problema. 2 menos y 3 por 2, 6. Lo demás, ahorita lo vamos a pasar exactamente igual. No hemos terminado con el paréntesis, es nuestro primer objetivo. Y 2 menos 6 te va a dar menos 4. Todo lo demás lo vamos a copiar ahorita igual. Ya no tenemos paréntesis para resolver. Este que aparece aquí tiene ahorita el valor de una multiplicación y como tal lo vamos a tener que tomar en cuenta. El siguiente nivel era ¿qué? Potencias y raíces. ¿Tienes potencias y raíces? No tenemos ninguna potencia, no tenemos ninguna raíz. Por lo tanto, seguiremos con el tercer nivel que es multiplicación y división. ¿Y qué haces primero? Vamos a hacer la que primero aparece. Y la que primero aparece pues es esta. Tenemos entonces 5 y menos 6 por menos 4, aquí sí te da más 24. Luego tienes esta división que es 16 entre 8 y 16 entre 8 te va a dar 3. Ya terminamos con el tercer nivel, ya no hay multiplicaciones, ya no hay divisiones, ya solamente hay una suma. Y ya la suma, aquí te va a dar 5 más 24, 29. 29 más 3 te va a dar 32. ¿Sí? Cualquier duda que llegues a tener la vas a poder poner en el chat y hay maestros al pendiente de ti para poderte resolver la duda en ese exacto momento. ¿Sí? Bueno, o en el barra para resolver tu duda. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Está un poquitito más largo, pero siguiendo los 4 pasos te va a salir todo súper bien. ¿Qué dice en los 4 pasos la jerarquía? Primero paréntesis. Y tenemos 2. Tenemos este y tenemos estos de afuera. ¿Con cuál comenzaríamos? Vamos a empezar con este de aquí adentro. Entonces escribimos. Todo lo demás ahorita lo vamos a pasar igual. 2 menos 1 menos y 8 menos 3 es 5. Que yo sepa. ¿Sí? Todo lo demás lo vamos a pasar ahorita igual. No hemos terminado porque todavía tengo que desbaratar este paréntesis que está aquí. Nada más que aquí adentro tengo que volver a respetar la jerarquía de operaciones. Y aquí tengo resta, resta y suma. Ahora, no tengo entonces aquí ya que batallar tanto. Quedamos en que aquí era 5. Y lo demás lo vamos a pasar igual. Vamos a terminar a resolver el ejercicio, el paréntesis de adentro. Vamos en orden si quieres. 2 menos 1 es 1. 1 menos 5 es menos 4. Y menos 4 más 7 te va a dar 3. Todo lo demás lo vamos a copiar ahorita exactamente igual. Y ya no tengo paréntesis para resolver. ¿Qué sigue con jerarquía de operaciones? Raíces y potencias. Y tenemos una potencia por aquí. Entonces esa es la que vamos a resolver. Copiamos ahorita todo lo demás igual. Y recuerda que habíamos trabajado, que habíamos dicho de los signos con las potencias. El signo va independiente porque es una resta y la resta tiene menor jerarquía. Entonces el resultado de menos 3 al cuadrado es menos 9. Respetamos ese menos. ¿Con qué seguimos? Porque ya no tengo raíces, no tengo potencias, no tengo paréntesis. Seguimos con multiplicación y división. ¿En qué orden? En el orden en el que se están presentando. Entonces, primero va este 2 por 3. 2 por 3 es 6. Menos, 5 por 3 es 15. Menos, y 9 por 2 es 18. Y ya no tengo, ya más que pura resta en este caso, que es el último nivel. Vámonos en orden si quieres. Hay muchas formas de sumar o restar, pero si en orden te vas, queda 6 menos 15. ¿Cuánto te va a dar? Te va a dar menos 9. Y menos 9 menos 18 debe de darte menos 27. ¿Qué te pareció? Son 4 pasos. Si te fijas, el ejercicio parecía bastante largo y complicado desde el principio, pero trabajándolo metódicamente y concentrándote nada más en la operación que tienes que hacer por jerarquía, te tiene que salir muy fácil. ¿Sí? Si tienes alguna duda, la puedes dejar en el chat y el profe te la va a resolver. Si tiene que ver con jerarquía, con las potencias y los signos, cualquier duda, ahorita te la podrá resolver un profe dejando tu duda en el chat. Por último, te quiero recordar que esas clases van a ser los martes y los jueves y son sobre los temas más importantes que vienen en la PAA. Tenemos cursos presenciales, cursos en línea, cursos a distancia también y así como un paquete de exámenes de simulación en línea, todos los paquetes tienen asesorías ilimitadas y tenemos bastantes promociones por las cuales vale la pena que preguntes. Si estás interesado, si vas a entrar a la universidad y quieres tener la mejor preparación posible, manda un mensaje o puedes dejar la inquietud de que necesitas información y nuestros administrativos se comunicarían contigo. Y por mi parte es todo y te veo pronto.